Mira, en el día de ayer, un abogado, el abogado de Jen Alay Rodríguez, dio declaraciones. Jen Alay está sufriendo las precariedades de estar preso. La ropa, no le dejan que le lleven ropa, según las declaraciones de este abogado. No puedo usar teléfono, pero está detenido. ¿Qué él está pidiendo? Bueno, pero eso del teléfono es una... Aquí todos tienen teléfono. No, internet, teléfono, es más... Y él todavía está preventivo. Él todavía no se le ha aplicado una medida de coerción. En definitiva, él puede tener su teléfono. Hasta tanto se le conozca la medida de coerción. Yo le he dicho que hay que tener cuidado con el poder. El poder no es para todo el mundo. Hay que tener cuidado con el poder. El poder es peligroso. Y ahora, después de esto, cualquiera hace un proceso. Y fácil que hace un proceso ánimo cuando estén en el poder. Fácil que es eso. Bueno, pero escuchemos al abogado de Jen Alay, el procurador general de la República, Gustavo Bialli. Bueno, él tiene la gallardía necesaria para enfrentar el evento, pero no es lo mismo la realidad que uno proyecta que la conociente cuando tiene las privaciones lógicas de la ciudad. No tiene ropa, no tiene facilidad, no tiene salud, no tiene comunicación, tiene preocupaciones con su esposa, con sus hijos. Y esas son las cosas de la República. Y por qué no le han permitido entrar ropa y eso? ¿Ustedes usaban sus abogados? Me permitieron ahora entrar ropa y el régimen tiene unos protocolos de colores, unos protocolos que no se conocían. Y fueron en el día de ayer, pero hoy, que es verde y azul, con los colores del perteneciario, pues sí le dieron acceso a eso. ¿Un color verde o una ropa que él traiga de su casa? Verde arriba, azul abajo. Pero eso la trajeron de su casa, no que se la adoptaron bien. No, le trajeron de su casa algo parecido, entonces le dieron acceso a una toalla para que la use. Tenía problemas con las gotas de los ojos. Él sufre de una enfermedad en los ojos y tiene que ir rodearse. Y entonces con la prescripción médica le dieron acceso en el día de hoy a ese medicamento. Bueno, muchas gracias. Su mamá regresó. ¿Eh? Su mamá regresó, que estaba fuera de su país. ¿La madre? La madre. Sí, la madre está en Alemania. Porque fueron embajadores allá en Alemania. El área donde él está es cómoda. El área donde él está es cómoda. No sabes que te la ponen en un privado y te sacan con un teléfono y tú no ves dónde está. Pero entiendo que sí, porque no me manifestó ningún desencanto con dónde está. ¿Pero hay espacio para conversar abogado, cliente, de manera distendida, si se tiene adopciones? Hay un tipo del sistema norteamericano, hay un teléfono. Se oye, pero se oye. Uno tiene el temor lógico de la paranoia del amogado, de que me pueden estar oyendo. Pero luego, fuera de eso, hay una oportunidad de comunicarse con los grupos que nosotros manejamos, por ejemplo, la técnica y lo de su defensa. No tenemos nada que ver con otras cosas. Por lo tanto, podemos hablar con cierta libertad. Por lo menos, en el punto de participación. ¿Cuándo se espera que deposite la instancia de coerción? No puedo pasar el micrófono. Necesariamente tiene que ser estatal. Por un tema de plazo. Esta tarde ya tenemos que tener esa acción. Pero en el caso del voto, los que fueron detenidos antes, no, porque presentarán un solo caso, una sola solicitud. Ellos van a ser una solicitud hoy a la presidenta. Entonces, ahí se fija una audiencia. El Ministerio Público ya presentó la acusación formalmente. 9.30 de la noche. 9.30 de la noche. La noche de ayer. Pero yo creo que esto de maltratar a los imputados, someterlos a dificultades, no tiene sentido. No debe ser. Yo creo que la condición humana y el respeto, Jean Alain fue el titular del Ministerio Público. Se le debe respetar sus derechos. Fue el titular del Ministerio Público. Fue jefe de los que están ahí. Y los trató muy bien a todos. Bueno, la gran mayoría que estaba... A Jenny la promovió a procuradora sin concursar. La promovió. Fue cuando Jean Alain... Cuando Jean Alain la promovieron a procuradora. Ella era fiscal y la promovieron a procuradora. Bueno, cuando ella salió de ser fiscal, vimos que en los medios ella como que hizo su rabieta. Sí, porque ella cree que le gustan los medios y le gusta la parafernalia. Bueno, pero vamos a escuchar. Se dice que Jean Alain empieza a sentir la precariedad de estar entre las treas. Habla... Creo que es el esposa de él. Este es la fiscal que depositó en el día de ayer al Ministerio Público ya pasadas las 9.30, 9 y pico de la noche. Se depositó porque hasta el momento que los abogados estaban hablando no se había depositado la solicitud de medida de coerción y se está pidiendo, se le va a pedir prisión preventiva. Se estaría hablando posiblemente de un año, de un año y medio como medida de coerción. Se estaría pidiendo. Los apresados en el caso, además de Jean Alain Rodríguez, está también Rafael Antonio Marte. Este se desempeñaba como encargado del Departamento de Contabilidad de la Procuraduría. Altagracia Guillén Calzado. Ella se desempeñó como subdirectora administrativa también de la Procuraduría. Javier Alejandro Forteza Ibarra. Ocupó la posición de director de tecnología de la información de la institución. Además también Miguel José Moya, quien fue asesor de Jean Alain. Y el grupo está acusado de integrar una asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, colisión de funcionarios, falsedad de documentos públicos, robo de identidad, delitos electrónicos y lavados de activos. Vamos a escuchar. Esta, cuando se estaba presentando, cuando se depositó la solicitud de medida de coerción en el día de ayer. El Ministerio Público acaba de presentar la solicitud de medida de coerción en contra del ex Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, y del grupo de exfuncionarios que trabajaban en la Procuraduría General de la República. Esto era una red de corrupción, una red criminal que operaba desde la Procuraduría General General de la República, que estimamos hasta el momento que estafó al Estado Dominicano con más de 6 mil millones de pesos. ¿En qué consiste la solicitud de medida de coerción? Estamos solicitando prisión preventiva para todos los imputados, así como la declaratoria del caso con quien. Están todos los imputados en el caso, las investigaciones continúan, hay una persona que actualmente se encuentra prójugo contra la cual se tiene orden de arresto, y como les digo siempre, ahora es que se abre la etapa de investigación, o sea que no ponemos en duda de que puedan existir más personas vinculadas en el caso. Magistrada, en torno al sustento de las evidencias, ¿qué tan comprometedora es la responsabilidad de los imputados en el caso? Esta Procuraduría se caracteriza por presentar casos fuertes, como dice la Magistrada, Jenny Berenice casos vinculados, y esta medida de coerción tiene la misma característica de las anteriores. Es un caso fuerte, con todas las evidencias que permitirán a los jueces, pues, otorgar la medida de coerción que estamos solicitando. Todo eso está en la medida de coerción, estamos hablando de estafa contra el Estado. Magistrada, estamos teniendo, con la noticia que se viene, me gustaría que me refiriera, por favor, lo que están solicitando ustedes. Estamos solicitando prisión preventiva para todos los encartados, así como la declaratoria de complejidad del caso. ¿De cuántas páginas estamos hablando del expediente, Magistrada? El argumento de los abogados de Jan Alay, querido. Más de 600. Está colaborando, Magistrada, con los deputados, están federidos. Está el depósito de la solicitud de medida de coerción, y a las próximas horas se pondrá la hora para el conocimiento de la audiencia. No hay que tener una bola de cristal, esta es prisión preventiva, y la declaración del caso complejo. Esta es casi un hecho. Es la tendencia, el conocimiento de medida de coerción no toca el fondo del proceso, pero aquí se está tocando desde el inicio, es lo que no debe ser. Aquí lo que se va a presentar, si los imputados tienen arraigo o no. Es una evaluación a las pruebas. Pero nada, es todo un espectáculo, y yo no siento ningún entusiasmo en ver la audiencia porque uno sabe lo que va a pasar. Uno sabe que es casi un hecho que se le impondrá prisión. Por experiencia, esto han sido largas, las que se han conocido, y han durado hasta dos y tres días. Tenemos que prepararnos para esperar 15 días más. Según ya en una semana o 15 días más, presentan otro caso más.